30 de septiembre, la asignación del llamamiento. Ahora me gozo en mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1.24 Este llamamiento no tiene nada que ver con la santificación personal sino con ser hechos gran partido y vino derramado. Dios nunca puede convertirnos en vino si objetamos a la mano que él escoge para exprimirnos. Decimos, si Dios emplease sus propios dedos e hiciese de mí pan partido y vino derramado de una forma especial, entonces no objetaría. Pero cuando para partirnos utiliza a alguien que nos disgusta o algún conjunto de circunstancias que dijimos que jamás aceptaríamos, entonces objetamos. Sin embargo, nunca debemos tratar de escoger nuestro propio martirio. Si vamos a ser transformados en vino, tendremos que ser quebrantados. Las uvas no pueden ser bebidas, solo se transforman en vino tras haber sido prensadas.